La Generalitat Valenciana, que controla la zona de Benidorm, ha lanzado una actualización en las medidas COVID-19, que entrarán en vigor a partir del lunes 26 de abril y durarán hasta el domingo 9 de mayo, cuando el estado de alarma debe finalizar. Los puntos principales son los siguientes. Los bares y restaurantes pueden abrir ahora hasta las 10 de la noche horas. Se permite que las terrazas se llenen al 100% de su capacidad y que los espacios interiores se llenen al 30%. El número máximo de personas permitido por mesa se mantiene en 6. El horario de apertura de comercios y comercios se amplía hasta las 10 de la noche. Los cines, teatros, museos y auditorios pueden ampliar su capacidad al 75%. Ceremonias y celebraciones, como bodas, bautizos, etc., pueden permitir hasta un 50% de capacidad. Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad valenciana, por lo que nadie de fuera del área puede entrar y nosotros no podemos salir, salvo por motivos justificados. El número máximo de personas permitidas en grupos en espacios públicos es de 6, y solo grupos de dos hogares pueden reunirse en casas o espacios privados. El toque de queda se mantiene desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, al igual que la prohibición de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes. El presidente de la Generalitat Valenciana comentó, será la última quincena antes de que finalice el estado de alarma y comience una nueva etapa. Una nueva época de esperanza marcada por la llegada del verano y el avance de la vacunación. También destacó que la tasa de incidencia del virus actual es de 40 casos por cada 100.000 habitantes. Cifra 6 veces inferior a la media española y sitúa a la comunidad valenciana como única región en la categoría de bajo riesgo. Esto solo puede verse como un paso en la dirección correcta, y esperamos que la implementación de la vacuna se acelere pronto. Para que tengamos la oportunidad de volver a la normalidad lo antes posible y dar la bienvenida a los turistas que tanto necesitan en nuestro resort y región. Si has disfrutado de esta actualización, dale me gusta, comparte y suscríbete, y sigue revisando más noticias, contenido y videos de Benidorm y sus alrededores. Salud.